Bueno, hemos borrado dos archivos con el Frysheder este y lo que queremos ahora es recuperarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo, que va a ser que no. Todos los archivos de imágenes de la carpeta D, el disco duro D ¿Vale? Vamos a ver lo que recupera Igual que ayer vimos, que las dos fotos que borramos, aún va haciendo la papelera ¿Se recuperan? Aquí no se recupera ¿Oca? Pues nada, ya hemos aprendido algo Luego otra cosilla que tiene, opciones de Shredder ¿Vale? Algoritmo No, abrenlo aquí Para que sois capaces de cambiar el algoritmo Vamos a cambiar el algoritmo por uno más seguro haz clic en SED OPTIONS haz clic en la pestaña ALGORIDONS selecciona GUTMAN ALGORIDONS 35 pases GUTMAN 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 con 35 pasadas pues ya está con esto y un viscoso los archivos se van a borrar con muchísima seguridad el que tenga de recuperarlo no vea no va a recuperarlo ni Dios que venga ok otra cosita más que va a recuperarlo más